Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro juego parecido a Monopolio. Solo déjenme ver. Sí, aparentemente, grabo, sin problemas. El día de hoy continuamos con nuestra gorra del policía y pues empezamos con el resto del cuerpo. ¿Ya? Quizá la parte de los párpados lo vamos a dejar ya para el final, como para los retoques finales. Entiéndase que obviamente hay que subir el párpado inferior, bajar el párpado superior, para que no se mire tan de miedo. Así que, primero que nada, vamos a cambiar esto a un UV Image Editor. Oh, no era este, qué tontito. Permítame. Aquí había... ¿Dónde estás, corazón? Properties. Ah, ahí estás. Era aquí. UV Image Editor. Lo ponemos donde estaba. Víte, más abajo. Ahí. Ahora abrimos una imagen que debería estar en Pictures, pero no me acuerdo cómo se llama. Aquí está. Gorra de policía azul. Simplemente es como una imagen de referencia. ¿De acuerdo? Y... Pues que... ¿Sabes? En realidad, así como que mucho, mucho, mucho de cambiar. No sé. Obviamente hay que hacer esto, esta parte interna. Ahí. Vamos a hacerla más pequeñita. Y no sé si mantener la edición proporcional. Déjenme ver. No, definitivamente no. Vamos a hacerla más hacia adentro. Por supuesto que después vamos a hacer la gorra más, 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 más ancha, ¿no? Para que le quepa la cabeza al muchacho. Que si no, se va a ver un poco rarito. Y... Tal vez esta cara. Esta cara solamente. Pero ahora sí con la edición proporcional. Vamos a hacerla un poquito hacia adentro. La visera, en definitiva, está demasiado gruesa. Así que, pues que, obviamente, vamos a ponerla a dieta. Y... Y creería que son estos tres, estas tres caras. Las que tenemos que... Ups. O... Para quitar la edición proporcional. Y hacia arriba. Bien. Un poco mejor, ¿no? Perfecta. No. En definitiva, no. Sobre todo porque también... Vamos a hacer otra cosa. Vamos a... Esto lo pudimos haber hecho fácil con un mirror. Con un espejado. Pero, pues que ya lo vamos terminando. Es un poco tarde para eso, ¿no? Así que, vamos a... Quiero hacer esto un poco más... Redondeado. Para que se ajuste mejor a la cabeza. Y para que también le quede mejor. A eso me refería con lo del espejado. Y ha sido mucho más fácil trabajar en una sola cara. Y luego aplicar el modificador. Pero bueno. Hoy ya estuve. Venciado tarde. Y... Tal vez... Este... Y... Este de acá. Vamos a hacer... SX. Vamos a... Hacer que el rango de afectación sea menor. Ajá. Bien. Ya se va apareciendo un poquito más. Ahora. Finalicemos esto. Porque tampoco se trata de... De llevarnos todo el rato en hacer la gorrita. Si se da cuenta, pues esto está hacia arriba. Y pues que ahí. Creo yo. Solo... Déjeme hacer esto. Le quito la edición proporcional con O. Y traigo esto un poquito hacia arriba. Más o menos ahí. Y lo vamos a escalar. Ahí. Sabe que... No sé yo. Quizás sí. Vamos a hacer una última cosa. Vamos a control R. Vamos a subir este. Y va a ser este el que vamos a escalar. ¿Sí? Hacia adentro. Para que la forma superior quede pues más o menos fija. Ahí está. Muy bien. Muy bien. De atrás. De atrás solamente. Y ahora de nuevo con la edición proporcional activada. Vamos a sacar un poquitito. Porque... Demasiado. Más o menos por ahí. Ok. Ahora sí. Dejémosla como estaba de los materiales. Por supuesto nos vamos a ocupar después. Ahora solo vamos a hacer... Vamos a ingresar un cilindro. Un cilindro. Sí. Bien. Bien. Bien Alberto. Muy bien. Solo que... Vamos a extraer esto al centro. Con Shift C. Para llevar el cursor al centro. Vamos a subir esto un poquito. Vamos a hacer S. Y... Un poquito más de cuello. Si no va a parecer un poco extraño. Ok. Vamos ahora a... La edición por nodos. No sé si hacerlo con un espejado. Siento que va a ser demasiado trabajo para algo tan niño. Así que... Pues nada. Mejor no. Oiga. Hace poco me mandaron un comentario. Me lo hicieron sobre el... Sobre la serie... Uno de los videos de la serie de la moto de la Yamaha FZ. Y me decían... No podrías pasar el render del trabajo final. Claro. Con todo el gusto del mundo. Solo que le recuerdo. Todos esos archivos. Todos. 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 Están en mi blog. Diseño libre. Entonces... A Guatemala 2. S12. Números. Punto blogspot.com Para que usted los baje. Y los modifique. Y haga con ellos. Pues lo que quiera. No hay ningún problema. Se lo comento. Pues por si... Se le había olvidado. Y pues igualmente usted quiere. Exactamente. El archivo que hicimos. En cualquiera de los... Tantísimos videos del canal. De acuerdo. Así que... Sí. Con todo el gusto del mundo. De hecho. Los archivos son de ustedes. Están ahí. Para que los utilicen. A su mayor conveniencia. Bien. Ahora. Con respecto a la parte del torso del policía. Que es lo único que vamos a hacer. Obviamente no vamos a hacer policía de cuerpo completo. Pues vamos a trabajarlo de una forma muy, muy, muy. Pero muy similar. A la que trabajamos el torso del preso. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por aquí. Oiga. Tengo una disculpa que darle. Y no tengo excusa alguna. No publiqué Quick Tip a media semana. De esta semana. Esta semana que es del... No sé. Estamos a... ¿Qué? 13. 13 de mayo del 2017. No publiqué Quick Tip. Y no tengo nada que decir al respecto. Simplemente se me olvidó. Oiga. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ya ha llegado a una edad. Pues ya la memoria usted sabe. Ya. Ya falle un poquito. Ya no se puede hacer mucho. Así que... Prometo publicar esta semana. Qué bien. Si no es que hoy. Hoy... Porque hoy estoy grabando en sábado. Así que... Por si se da el caso. Vamos a seleccionar estos dos... Hechos. No sé si se puede. No. Sabe qué. Antes qué. Mejor. Lo que sí vamos a hacer. Con este sí vamos a... A hacerlo. Y es que vamos a trabajar... Con un modificador de espejo. Vamos a borrar estos vértices. Vamos a ir aquí. Seleccionamos un Mirror. Ahí. Porque es que si no... Ah. Lo haciendo en los dos lados. Puede ser complicado de repente. Y vamos a hacer... No sé si lo puedo hacer con un nodo. Creo que no. Pero... Déjeme ver. Control-V. Sí. Sí y no. Pero bueno. Ahí. Vamos a hacer un poquito para abajo esto. Para que sea más... Más... Control-V. Ahí. Vamos a... No sé si ponerle... No. Quizá no. Porque como le vamos a poner un... Subdivision Surface. Después no va a ser necesario esta... Esta cuestión. Ok. Esta es la parte del torso que nos interesa. Vamos a darle un clipping. Para que... Al hacer esto... Quede pegadito. Y no se despegue más nunca. Esta es la... La... Semana de exhibición. Al menos en mi país. Yo creo que... No sé si fue un lanzamiento mundial. Pero al menos en mi país. Ha sido el... Lanzamiento de... Alien Covenant. Así que... Espero poderla ver... O mañana. O hasta la otra semana. No sé. Me emociona... Sí, oígame. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Por supuesto que me emociona. No sé. Siento que promete mucho... Alien Covenant. Ok. Ahí está. Vamos a hacer... Control 2 para poner un... Subdivision Surface. Solo que... Tal vez... Vamos a... A poner un... Subdivision Surface. ¿Qué pasó? Oh, 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 oh. ¿Pero por qué? Ok. Vamos a ver. Control R. Ahí. Y no me permite hacerlo... En la frontal. Me pregunto por qué. Porque me imagino que también tiene que ser... Sí, efectivamente. Efectivamente. Tal vez el polviselado. No sé. No sé. Estoy especulando. Pero... Porque si no se puede... Tampoco nos vamos a... A complicar demasiado. Vamos a hacer Control... No. Control E. Edge Slide. Y lo vamos a hacer un poquito para abajo. Porque de aquí van a salir los brazos. Por supuesto. Bien. Entonces, ahora... Eh... Sabe que igual sí necesito... Oh. Sí. Definitivamente es por el... Por el... Por el biselado. Este biselado de acá me está afectando. Vea las caras que tiene esto. Ve. Ok. Pero no. Son... Son quads. Siguen siendo quads. Así que no debería de afectarme. Pero bueno. De que me afecta, me afecta. Es más. Déjeme... Déjeme... Aplicar este... Ahí. Y ahí. Solo para ver. Vamos a ver. ¿Hay algún triado? Oh. Ok. Bien. Ahora. Siendo que... ¿Puedo deshacer de este...? Sí sé que se puede, pero no me acuerdo de dónde lo saco. Vamos a ver. Vamos a ver. Solo déjeme ver. ¿Ok? Ok. Es más. X vértices. No. Este. X. Edges. Y ahora, para no complicarnos demasiado, vamos a hacer este. ¿Sí? Entonces, ahora. Sí. En definitiva, el biselado es el que me ha... Me ha echado a perder. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Claro. Claro. Tiene todo el sentido del mundo. Porque si me toca un... Un edge. Un... Un edge loop. Acá. Lo que va a suceder es, obviamente, que van a quedar cinco lados. Porque sería este. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Quedaría un end gone. Que se le conoce. Así que eso. Por eso es. Ok. Por lo menos, ya le encontramos la lógica a esta cuestión. Ya puedo dormir en paz. Que es por eso... Epa. Clipping. Ahí. Y que es por eso que no me lo está permitiendo. Así que... No sé si deshacerme del biselado. O simplemente hacer esto. Acá. Creo que es más fácil. Y... Ahí. Epa. Tampoco me lo permite. Mmm. Qué interesante. Qué interesante. Ve. Ve usted. A lo que me refiero. No. No me lo permite. Bajo ninguna circunstancia. Muy bien. Entonces. Simplemente. Nos vamos a deshacer. De todo el objeto. Vamos a traer de nuevo el cubo. Y vamos a trabajar. Sin biselado. Porque está visto que. Eh. Nos va a generar demasiado problema. Así que. Pues no. No, 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 no. Ah. Bien. Excelente. Vamos a bajar esto un poquito. Para poder. Trabajar con todo. Solo que. Tendría que haber hecho esto. Eh. Eh. Y. Deshacerme de estos centrales. Ahora. X. Vértices. Y vamos. A. Mera. Aquí. Entonces. Decíamos. Nos vamos a olvidar. Por completo. Del biselado. Vaya a ser. Vaya a ser. Pero lo que sí vamos a hacer. Por supuesto. Es. Lado de acá. Lo vamos a bajar un poquitico. Y este vértice. Vamos a. No. De hecho. Mejor hacia adentro. Más o menos por ahí. Ahora. En general. Vamos a hacer. SX. Lo que tenga hombros. ¿No? Claro. Vamos a. Me deshago de la edición proporcional. Momentáneamente. Vamos a bajar esto. Y. Creo que. Como. Trabajo de torso. Como inicio del trabajo del torso. Me ha llevado mucho más tiempo. Del que yo hubiese querido. Mis disculpas. Ahora sí. Vamos a poner un slug por aquí. Porque a partir de aquí. Vamos a hacer. Vamos a hacer que. El brazo deride. ¿Sí? Hay que. Por supuesto. Hacer esto. Tal vez. Un poquito hacia adentro. Porque la espalda. No está tan salida. Definitivamente. Más o menos por ahí. Y. Pues esta parte. Que es donde. Se encuentra. Digamos. Nuestra columna vertebral. En realidad. Va hacia adentro. Así que. Solamente sacamos ahí. Tal vez. Demasiado pecho. Así que. Vamos a hacer. Estas dos caras. Hacia adentro. Es que me estoy preocupando. Demasiado. Creo yo. Y a partir de acá. Es donde. Pues vamos a empezar. A modelar los brazos. Así que. Pues nada. Simplemente. Aplicamos el espejo. Porque el brazo. Que más nos interesa. Por supuesto. Va a ser el que esté sosteniendo. El. El. El silbato. ¿No? Así que. Pues a partir de acá. Empezamos a hacer. Un E. Y vamos a hacer. RZ. Porque. Pues obviamente. Vamos a empezar. A hacer que el brazo. Doble. Sobre sí mismo. Sobre su propio eje. E. RZ. E. RZ. Más o menos por ahí. Sabe que lo que sí estoy. Presintiendo. Vamos a activar la edición proporcional. Vamos a. Hacerlo más delgadito. Hombre. Por supuesto. Así que si no. Se va a aparecer el brazo. De Arnold. Suéter negro. RZ. Y ahora. E. Simplemente. Y. Más o menos. Tengo que estirarlo más. ¿No? Pero yo. Por aquí. Y. Pues claro que hay que. Hacerlo. Delgadito. Más o menos. Por ahí. Vamos a hacer. Otro. Otra extrusión. RZ. E. RZ. Solo que quizá. Déjenme deshacerme de la edición proporcional. RZ. Hoy sí. Y vamos a hacer esto un poquito. Hacia adentro. Y un poquitito. Hacia adentro. Sobre el eje X. Por supuesto. Otro RZ. Y ahora. E. RZ. Si ve. Esta parte realmente es un poco más. Más complicada. Sobre todo porque no lo estamos haciendo con. Con huesos. Con. Con una armadura. Con un armazón. Con un armazón. Perdón. Así que. Pues. Tiene. Tiene. Sentido. Vamos a hacer. O. Y vamos a traer esto. Hacia arriba. Porque. Obviamente. Pues. Está sosteniendo el silbato. Y el brazo. Tiene que estar un poquito arriba. ¿No? Aunque sea. Un poquito. No sé. Si me convence del todo. Así que. Porque. Está sujeto a cambios. Esta cuestión. ¿No? E. RZ. Recuerde. Además. Que aquí. Vamos a esculpir. Vamos a. Al. Sculpt mode. Vamos a ir al. Sculpt mode. Y vamos a esculpir. Parte de la. De la ropa. Sobre todo. De nuestro. Señor policía. ¿No? Vamos a deshacernos de la edición proporcional. Y vamos a hacer. RY. Porque. El. La extrusión. Se nos está yendo hacia abajo. Entonces. Para evitar. Vamos a ver. No. Todavía. Así que. RZ. Ahora. Sí. E. Y ahí. No vamos a hacer más. El día de hoy. Porque creo yo. Que ya he hecho demasiado. Sí. Veinte minutos. Lamento. Haberle hecho perder el tiempo. De forma tan tonta. Pero vamos. Si usted está pensando seriamente en trabajar en algo similar a esto. Pues que tiene que prepararse. ¿No? Para. 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 Las cosas van a salir bien en la primera. Yo podría editar este video fácilmente. O volverlo a hacer si fuese necesario. Porque tengo el tiempo en estos momentos. Afortunadamente. Pero no. Digo. La idea es. Repito. También que usted vea. Que no todo es miel sobre hojuelas. Como dicen por ahí. Claro que no. Claro que no. Hay tropiezos. Hay. Piedras de tropiezo. Como dicen las abuelitas. Siempre hay. Y es bonito. Es bonito. Créame. Es. Es. Por demás. Interesante. Vamos a hacer ese. Porque obviamente a partir de aquí sale nuestra mano. No tan ese. Vamos. Uy. Uy. Ahí. Se mira raro. Claro. Vamos a poner un subdivision surface. Y si usted se da cuenta. La cosa cambia. Le repito. Esta parte de acá. Que se mira tan. Tan. Poco orgánica. Porque parece un globo doblado. Eh. Lo vamos a corregir. Una vez que empecemos a hacer el esculpido. De acuerdo. Entonces. Podemos incluso. Deshacernos. Vamos a dejar ahí. El. 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 El modificador. Pero podríamos llegar a deshacernos completamente de. De acuerdo. Entonces. Le decía. Le decía. Pues. Vaya acostumbrándose. A que las cosas. No siempre van a salir a la primera. Y. Pues que esto. Repito. Se lo dejo. No con el objetivo de aburrirlo. Ni mucho menos. Sino que pues. Para que se den cuenta. ¿No? No hay nadie infalible. Nadie. Nadie. En lo absoluto. Bien. Dejémoslo ahí. De momento. Y. Pues. Que este brazo de acá. No hay mucho que hacer al respecto. Porque. Pues. No se va a ver. Así que vamos a hacer. R. Y. Es algo de la edición proporcional. E. R. Y. Y. De acuerdo. Que llegue más o menos ahí. Porque no va a ser. No se va a ver más. R. Y. Solamente para que quede. Digamos. En la misma. En el mismo ángulo de rotación. Que el. El. Torso. Y nos vamos a quedar ahí. Damas y caballeros. Así se ve. Con subdivision surface. Face. Y. Pues. El otro fin de semana. Nos dedicamos a. Esculpir esta parte. Bueno. No se si esculpirla primero. O hacer la mano. Sosteniendo el silbato primero. Eso lo decidimos. En fin. La otra semana. De acuerdo. Yo soy Alberto Chávez. Recuerde. Si quiere. El archivo punto blend. De este tutorial. O de cualquier otro. De cualquier serie. Que hayamos tenido. En el pasado. Pues no tiene más que llegarse. Al blog. Diseño libre. Esto es. A Guatemala 2. Ese 2 es en números. Punto. Blogspot. Punto com. Y. Bajarlo. Usted lo busca. En la serie de tutoriales. Que quiere. Y. Si usted se quiere ahorrar. Incluso. El hecho de ver todos los videos. No se lo recomiendo. Porque entonces no sirve de nada. Pero. Si usted se lo quiere ahorrar. Váyase al último de la serie. Y baje. El archivo. Digamos ya. Completo. Completo entre comillas. Porque siempre. Dejamos algo. Pues para la imaginación. Para que usted travesee. Y. Y. Y modifique. Si me quiere seguir en las redes sociales. Las direcciones están en la descripción del video. Y en el post del blog. Y. Finalmente. Si usted se quiere convertir en mi benefactor. En mi mecenas. Pues no tiene más que. Llegarse a mi cuenta de Patreon. Entonces. www.patreon.com Pleca. A Guatemala. Y darle clic en ese maravilloso botón rojo. Que dice. Bicom Patron. Le va a pedir un par de. De. De informaciones. De datos. Obviamente. Su tarjeta de crédito. Pues para. Hacer el descuento. Respectivo. Y así. Usted me puede contribuir. Desde un dólar. Hasta. Lo que sea su voluntad. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. Gracias.